Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Oh Padre Celestial, en esta noche de quietud y descanso, nos acercamos a ti con corazones rebosantes de gratitud y reverencia. Te damos gracias por el día que ha transcurrido, por cada bendición que has derramado sobre nosotros y por tu constante amor que nos sostiene. En esta hora serena, te pedimos que extiendas tu manto de protección sobre nosotros y nuestros seres queridos. Que tu amorosa presencia nos envuelva y nos guarde de todo peligro, tanto físico como espiritual. Confiados en tu bondad y misericordia, nos encomendamos a tu cuidado y protección. Padre amoroso, te agradecemos por tu fidelidad y tu constante provisión en nuestras vidas. Reconocemos que, sin tu amor y tu gracia, nada seríamos. Por eso, en esta noche te ofrecemos nuestros corazones llenos de gratitud y adoración. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros hogares y nuestras vidas. Concede a cada uno de nosotros un sueño reparador y tranquilo, para que podamos despertar renovados y fortalecidos para enfrentar un nuevo día bajo tu guía amorosa. Que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. Amén. Oh preciosa sangre de Cristo, fuente de redención y protección, en esta noche te invocamos para que derrames tu poderosa gracia sobre nosotros. Que tu divina protección nos envuelva y nos guarde de todo mal mientras descansamos bajo tu amparo. Que tu sangre preciosísima sea un escudo invencible que nos defienda de las insidias del enemigo y nos libre de todo peligro tanto físico como espiritual. Sellamos nuestras puertas y ventanas con tu sangre, para que ningún mal pueda atravesar y perturbar nuestra paz. Confiados en tu amor infinito, te pedimos que limpies nuestras almas de todo pecado y nos fortalezcas en la fe. Que cada gota de tu sangre preciosísima sea un bálsamo sanador que nos renueve y nos llene de paz y serenidad durante esta noche. Oh sangre de Cristo, escudo y amparo nuestro, te encomendamos nuestra vida y nuestra familia. Que tu poderosa protección nos acompañe siempre, guiándonos por el camino de la luz y la verdad. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre amorosa y protectora, en esta noche te elevamos nuestra gratitud y nuestra oración. Te agradecemos por tu constante intercesión y cuidado maternal. Por velar siempre por nosotros con ternura sin igual. En este momento de tranquilidad y recogimiento, te pedimos que extiendas tu manto de protección sobre nosotros. Que tu amor maternal nos abrace y nos resguarde de todo mal, que tu luz nos guíe en la oscuridad y nos conduzca hacia la paz. Oh Madre amorosa, confiamos en tu poderosa intercesión, sabemos que bajo tu amparo estamos seguros y protegidos. Gracias por ser nuestro refugio en momentos de dificultad y por guiarnos siempre hacia tu hijo con amor y humildad. Que en esta noche podamos descansar en tu amor maternal y que al despertarnos encontremos renovados en cuerpo y espíritu. Acepta nuestra gratitud y nuestras peticiones, oh Santa Madre, y ruega por nosotros ante tu hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.